Miedo, de José Manuel Caballero Bonal Mil veces he intentado decirte que te quiero, mas la ardorosa confesión en mi vida se ha vuelto de los labios a mi pecho. ¿Por qué, niña, lo ignoro? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Son blandas tu sonrisa y tu mirada. Dulce es tu voz y al escucharla tiemblo. Y al verte estoy tranquilo, y al hablarte sereno, busco frases de amor y no las hallo. No sé si he de ofenderte y tengo miedo. Callando, pues me vivo llamándote en silencio, sin que jamás en tus dormidos ojos sorprenda de pasión algún destello. Dime si me comprendes, si amarte no merezco. Dí si una imagen en el alma llevas. Mas no, no me lo digas, tengo miedo. Pero si el labio calla, con frases de los cielos, deja mi vida que tus ojos digan, a mis húmedos ojos, ya os entiendo. Deja escapar el alma, los rítmicos acentos de esa vaga armonía, cuyas notas tiene tan solo el corazón por eco. Deja al que va cruzando por áspero sendero, que si no haya la luz en la ventana, tenga la luz de la esperanza al menos. Callemos en buena hora, pues que al hablar te tiemblo. Mas deja que las almas, uno a uno, se cuenten con los ojos sus secretos. Dejemos que se digan en ráfagas de fuego confidencias que escuche el infinito, frases mudas de encanto y de misterio. Dejemos, si lo quieren, que estallen en un beso, un beso puro que engendren las miradas y subas sin rumor hasta los cielos. Dime así que me entiendes, que sientes lo que siento, que es el porvenir de luceflores y que tan bello porvenir es nuestro. Di que verme a tus plantas es de tu vida el sueño. Dime así cuanto quieras, cuando quieras. De que me hables así, no tengo miedo.